Bueno amigos, acabo de comprar un headset de realidad virtual, aquí lo tengo, vean Vean esto, o sea, acabo de comprar esto Este visor de realidad virtual es el Oculus Quest Es un aparato, pues, nuevo, güey, que compré Así que vamos a ver qué tal está Nunca lo he usado, eh, nunca he usado esto en mi vida, lo siento ¿Puedo sacar el dedo? No, no se puede, no se puede, amigos Confirmado, no se puede inventar madres en la realidad virtual Ah, vean, le pico un botón Aparecen unos cubos ¿Cómo lo agarro? ¡Oh! ¡Tengo un cubito! ¡Tengo un cubito! ¡Me lo puedo lanzar! ¡Puedo lanzar un cubiño! ¿Qué es esto? Ah, vamos a jugar un poco ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Estoy bien tronco, amigos Desaparece ¡Ay, vuelve a aparecer! Esto está impresionante, eh Está impresionante Chequen, chequen ¡Oh! Lo mandé hasta su putísima madre, güey Estoy mamadísimo Bueno, está chido esto, está muy chido Cierro el puño para golpear ¡Ah, podemos pelear! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah, güey! ¿Cómo me esquivó? ¡Eh, qué onda con mi uppercut! Solo que... ¡Picho control culero! Tire la pestaña y suéltala ¡Ah! Ahí está, ahí está ¡Oh! Cuando quieras explorar nuevos mundos Oigan, esto está súper chido Esperen, agarro esto ¡Wow! Estoy impactado, amigos Toma el cartucho Este cartucho tiene una pistola Vamos a colocarlo, al parecer, aquí Y presiona el botón Puso el botón para seleccionar un arma Ah, unas pistolas A ver, agarro esta Agarro esta ¿Qué onda? ¡Venida por mí! ¿Cómo disparo, güey? ¡Ay, ay, ay, ay! No salieron las balas ¡Qué fail! ¡Lol! No, en serio Esto está impactante ¿Qué? Esta es una metralleta, creo Ok, vamos a agarrar esta mejor Está más cool Funciona mejor Están haciendo muchísimos puntos ¡Ah, güey! Está mamadísimo Voy a pelear contra él ¡No! ¡Eh! ¡Eh, sáquenme de aquí! Yo no firmé ningún contrato Para pelear contra ese güey ¡Ah! Está mamadísimo Es el Mike Tyson ¿Qué pedo, perro? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer al respecto, güey? A ver su récord 29 ceros 25 victorias por knockout ¡No, güey! ¡Me van a madrear! Me van a partir toda mi madre ¿Está bien? ¡Ay! Estás bien feo, hermano Está bien pinche feo Está bien feo, güey Me va a partir la madre Rino, se llama ¿Qué? ¡Ay! ¡Ya vamos a pelear, güey! ¡Yo no sé ni pelear! ¡Pinche juego! ¡Pinche juego! ¿Qué? 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 ¡Ah! 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 ¡Oh no lo que! ¡Ah no lo que! Puro jab Puro jab ¿Qué? ¿Qué hijo? ¿Qué? Se la haré al juego Pero entra el knockout Ah, ¿qué va con la palanca? ¡La atrapé! ¿Qué? 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 ¡Oh! Ahí esto ¡Párate! ¡Oh, sí se paró! ¡Se juego! ¿Cómo pierdo la pelea, güey? ¿Se trabaja mucho? ¿Qué? ¿Qué? Ya No más No más No más ¡Eh! ¡Te pillé! ¡Párate! 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 ¡Ah! No sirve, güey Sigue celebrando, perro ¡Toma! ¡Sí! ¡Me apelas! ¡Me apelas! ¡Me apelas! ¡Yo soy tu padre! Suficientes gameplays por hoy Suficientes gameplays por hoy ¡Ah! Hasta aquí voy a dejar este video Si quieres más videos de realidad virtual Suscríbete y deja tu me gusta Para que me lo hagas saber Y nos vemos en otro video Hasta luego ¡Adiós! ¡Uf! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Rah tú! Gracias por ver el video.